EMC Chalón Internacional impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el Pastor Diego Higuita. Hola, soy el Pastor Diego Higuita de EMC Chalón Internacional Miami. Estoy desarrollando este material con el único propósito de dar a conocer nuestro ministerio de raíces hebreas. Es importante que se conozca la diferencia que hay entre el mesianismo tradicional y las raíces hebreas. La diferencia tiene que ser marcada desde un principio, porque las personas que están siendo inquietadas por Dios para caminar en algo más que sabían que existía, y es el conocimiento de la Biblia desde la perspectiva hebrea, desde la condición histórica en que se vio y del lugar geográfico donde fue establecida en el Medio Oriente, nos da a entender a nosotros un mayor concepto acerca de los mensajes profundos que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. EMC Chalón Internacional forma parte de un amplio gremio de ministerios alrededor del mundo que de manera espiritual, Dios mismo está activando en el corazón de líderes y ministros de volver a las sendas antiguas de la fe, de volver al camino de la Torá. Nosotros no somos un ministerio mesiánico y es muy importante que todos tengan claro que el mesianismo es una línea de enseñanza bíblica buena, válida, pero tiene un enfoque específico. Las raíces hebreas, por su parte, tienen otro enfoque y es lo que quiero compartir con ustedes. Cada uno en su línea de pensamiento a través de la Escritura puede tener la capacidad de definir hacia dónde es que Dios lo está llamando, hacia dónde es que Dios le está poniendo a usted la inquietud de poder llevar el mensaje y alcanzar a los que Dios ha determinado para usted. Quiero leerle en la Escritura en Jeremías 31.9 Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré por sendas donde hay agua, por caminos rectos en los cuales no tropezarán, porque he sido por padre para Israel y mi primogénito es Efraín. ¿Quién es este primogénito Efraín? Porque casi nunca nosotros hemos escuchado hablar de que hay un primogénito llamado Efraín, porque no conocemos la historia bíblica, porque nos hemos enfocado en lo que el 90% de las congregaciones, ya sea cristianas o mesiánicas, han establecido. Y el único foco siempre ha sido o el judaísmo o los gentiles, o los judíos o los gentiles. Pero no hemos entendido que en medio de estas dos vertientes está empezando a surgir la verdad profética de lo que fue establecido desde la antigüedad. Y para ello quiero irme hasta Génesis capítulo 49, versículos donde Jacob, quien ya era Israel por la denominación de parte del Eterno, establece una bendición muy poderosa sobre los hijos de José. Entre ellos estaba Efraín. Este niño, el más pequeño de José, fue adoptado y vemos como la escritura lo establece como primogénito del Elohim de Israel. Vamos a escuchar de parte de la palabra en Génesis 48, 15, lo que dice la escritura. Luego bendijo Jacob a José, su hijo, diciendo, Ya en este momento las manos de Jacob estaban cruzadas sobre Manasés y Efraín, teniendo su mano derecha sobre el menor, Efraín. Y dice Jacob, El Elohim ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Cuando él establece esta bendición de fecundidad, estaba estableciendo la multitud de naciones. Esta bendición es muy importante para nosotros entender que este Efraín, hijo de José, hijo de una egipcia, hijo de una goín, de una gentil, iba a convertirse en multitud de naciones. Y esa multitud de naciones se conoce bíblicamente como las diez tribus de la casa del norte de Israel. Estas diez tribus establecen una multitud de naciones cuando son sumergidas a través de la dispersión en las diferentes naciones. Después del año 722, cuando el reino de Asiria tomó poder sobre las diez tribus del norte y todas fueron dispersas por los cuatro rincones de la tierra, quiero que quede un precedente de esto. Nunca, nunca regresaron estas tribus. Y se conocen como las tribus perdidas de la casa de Israel. Bien importante que nosotros analicemos todo este fenómeno. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué es importante que el mensaje de las raíces hebreas se mantenga en el balance correcto acerca del llamamiento que se nos ha hecho. Porque en este tiempo nosotros necesitamos recoger a un grupo de hijos de Dios que están siendo despertados en los diferentes rincones de la tierra a la verdad de su origen, a la raíz misma genética que hay en ellos. Y son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso, quiero citar las mismas palabras acerca de la renovación del pacto, el nuevo pacto que iba a ser establecido para esta multitud de naciones que tendrían que conocer la verdad. Dicen Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado como nada mi pacto. Por eso, también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado hermano, si tú confías en estas palabras que fueron establecidas proféticamente para el nuevo pacto, tú notarás con toda claridad que el nuevo pacto era para escribir en nuestros corazones la ley de Dios. Ya no era para tenerla en un documento simplemente y obedecerla. No, esa misma ley sería escrita en nuestros corazones. Sería puesta en nosotros. Esto es muy importante porque estamos recibiendo la información errada de que esa ley desapareció, de que esa ley fue abolida, de que esa ley ya no se debe guardar. No, hermanos míos, esa ley tomó una connotación mucho mayor y más poderosa puesto que se dio la orden de que se escribiera en nuestros corazones. Y si es para tenerla en nuestro corazón, tiene la misma vigencia, tiene el mismo compromiso de desarrollo, la misma condición de obediencia, simplemente que ya no reposa sobre una hoja, simplemente que ya no reposa sobre un papiro, simplemente ya no reposa sobre un lienzo de cuero, ahora reposa en el corazón de aquellos que han sido bañados por la sangre del Mesías Yeshua. Y esto es muy importante, amado hermano, porque toda la escritura nos está hablando del mismo fenómeno, el pueblo de Dios. Quiero citar las palabras específicas de nuestro redentor y único salvador, Yeshua, el Mashiach. En Mateo 15, 24, cuando Él confirma las palabras que yo estoy declarando a través de este medio, contestándoles, Él les dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él solamente ha venido a buscar las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es tan importante, hermano mío, poder identificar quiénes son esas ovejas descarriadas de la casa de Israel. Conocer la historia, conocer el fenómeno histórico que nos permite a nosotros identificar con toda claridad que estas ovejas perdidas de la casa de Israel somos tú y yo. Cuando fuimos bañados por el mensaje redentor del Mesías Yeshua, es importante entender que hay una identidad detrás de toda esta conversión, que no simplemente fue abrirle mi corazón a Jesús, Yeshua, el Mesías, sino que mi vida entera ahora fue injertada en el olivo verde cultivado, Israel. Y que ahora como israelita yo debo reposar en la fe verdadera y caminar bajo los estatutos, las leyes, los reglamentos que ahora deben estar escritos en mi corazón. Porque para eso fue el pacto renovado. El pacto renovado se elevó y pasamos de un papiro y de un papel a tener las palabras de Dios grabadas en nuestro corazón, pero para mantener la obediencia que Él siempre ha estipulado para su pueblo. Tú te vas a dar cuenta que la misma escritura te guía con toda dulzura, con toda claridad a la verdad. En Apocalipsis 14.12 se resume todo este fenómeno y lo vamos a entender muy fácilmente cuando leamos con el entendimiento correcto este versículo. He aquí, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, en Yeshua. Si tú notas con toda claridad te vas a dar cuenta de algo grande, de algo poderoso y es que los que perseveran en la fe bíblica cumplen con dos condiciones, los que guardan los mandamientos de Dios, no importa, amado hermano, si los guardas porque los lees en un documento o si fue que ya en el verdadero acto de la conversión, ese documento tú ya lo guardas en tu corazón, en tu mente y obedeces los mandamientos del Eterno porque ya son una marca dentro de ti, pero guarda los mandamientos. Y luego dice es ahí, es una ahí incluyente y la fe en Yeshua. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el acto místico, intelectual de decir que somos hombres de fe y que creemos en Yeshua. No solamente es eso, tenemos que hacer la combinación de los que perseveran como santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos y los conjugamos en uno solo es que podemos comprender lo que son las raíces hebreas de la fe bíblica. Eso es EMS Chalón Internacional. Queremos ser un ministerio que completamente bajo los propósitos de balance espiritual ni nos inclinamos a un extremo ni nos inclinamos al otro, sino que nos mantenemos firmes, entendiendo que ha llegado el tiempo de la inminencia como dice el pueblo judío. Desde el 2012 empezaron los tiempos de la inminencia. La venida del Mesías es inminente. Nosotros estamos a pasos, a minutos de que este fenómeno precioso que se ha esperado por más de dos mil años sea establecido cuando veamos descender a nuestro Redentor y único salvador Yeshua con poder, con gloria y con autoridad a establecer su reino en esta tierra y a gobernar las naciones que queden en esta tierra. Muy importante amado hermano que usted pueda indagar, escudriñar verdaderamente la escritura y cuando te estamos diciendo que escudriñe la escritura te estamos invitando a conocer la historia. Te estamos invitando a que vayas un poco más allá de lo que has recibido hasta este tiempo y tengas la libertad de poder decidir si continúas solamente con la fe mística intelectual que es la fe en Yeshua o también debes saber que si fuiste convertido como dice Jeremías 31 al nuevo pacto era para que esos mandamientos y esa palabra se grabara en tu corazón y pudieses obedecer desde aquí desde el fondo de tu corazón cada uno de los mandamientos de Dios. El balance es lo más importante para MS Chalón Internacional nosotros no podemos desestimar el poder del Ruah Hakodesh el espíritu de santidad en la vida de todo su pueblo el gozo y la alegría que nos da a nosotros saber que hemos sido redimidos por la sangre del Mesías y que ahora somos partícipes de esa información preciosa y poderosa los mandamientos del eterno Juan 14 15 lo dice si verdaderamente me amáis guardad mis mandamientos entonces amado hermano las raíces hebreas es una ventana una oportunidad preciosa que se ha abierto en la historia de la humanidad a partir del año 2012 para que cada persona que cree que este documento es la verdad de Dios y para todo aquel que quiere seguir la palabra y vivir por la palabra sepa que hay un camino de excelencia de crecimiento de desarrollo espiritual para lograr ese propósito así es que no desestime lo que el eterno está poniendo en su corazón si ya está la inquietud y si usted ya se ha dicho en su mente o ha venido esa voz que le dice hay algo más hay algo más es conocer al Dios de Israel al Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob y saber que si fuimos injertados en el olivo verde cultivado es para vivir por la esencia de la sabbia por el alimento que recibimos de la raíz y eso se llama la Torah los mandamientos de Dios volver al Shabbat volver a las fiestas del Eterno volver a hacer todo lo que el pueblo de Dios puede hacer aunque estemos en la dispersión tú quieres la confirmación de esto lo único que tienes que hacer es leer Hechos 26 7 donde Pablo el que dicen que fue enviado solamente a los gentiles simplemente está diciendo que él guarda la esperanza de predicarle este mensaje a las 12 tribus de Israel ¿cuáles 12 tribus? si solamente había una Judá no él estaba claro que había una restauración que la confirma Santiago en el capítulo 1 versículo 1 y primera de Pedro 1 1 este mensaje de redención en el Mesías Yeshua es para todos los dispersos de la casa de Israel las 12 tribus dispersas de la casa de Israel amado hermano todo nuestro material está a través de la internet toda nuestra información y nuestro lineamiento doctrinal tú lo vas a poder discernir a través de cada una de nuestras enseñanzas por eso te invitamos a que primero indagues si lo que estamos enseñando a través de estos medios está avalado por la palabra del Eterno si tiene el balance que te estamos diciendo y si estamos logrando llegar a los propósitos de inquietar a todos aquellos que caminan en la verdad los bendecimos grandemente desde acá desde MS Chalón Internacional a todos y cada uno de ustedes que están inquietos en las diferentes naciones para lograr los propósitos de santidad que el Eterno los guarde que el Eterno los bendiga y que este mensaje balanceado que presentan las raíces hebreas a través de MS Chalón Internacional y de la alianza de pastores y maestros Roín y Morín que estamos formando a través de todo el área de América de Europa para poder llevar este mensaje a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel sea valorado por cada uno de ustedes lo estamos queriendo hacer con el único propósito de que podamos alcanzar todas las ovejas perdidas de la casa de Israel soy el pastor Diego Higuita los bendecimos grandemente y esperamos que todo nuestro material en la internet sea edificación para sus vidas que el Eterno les bendiga y Chalón Chalón